Hola mis queridos madracitos, en esta ocasión vamos a hacer un cocinando con Mario. En esta ocasión vamos a cocinar puerco rojo con tomate, cebolla y chile y unas ricas papas. Espero les guste el video, acompáñenme. Estamos casi listos, hace puerco frito, tomate, cebolla, achirote, papo y cebolla, su pimienta y su sal ya está listo. En esta olla ya tengo listo, en esta otra olla ya tengo listo aquí, aquí es un frijol, aquí le llamamos un frijol cabash negro. Aquí tenemos el frijol, apazote y cebolla, es todo. Y aquí, para acompañar tenemos un arroz, listo. Bueno, aquí seguimos, aquí seguimos con las papitas que le vamos a poner, lo estamos cortando en rodajos. No muy gruesos, para que se cuezan en un corto lapso, no tarden mucho. Bueno, aquí en este video, así, voy a llevar sus papitas. Ahorita vamos a distribuir un poquito más. Como podrán ver soy una joyita. Esto si lo vamos a dejar alrededor de unos 25 minutos aproximadamente checándolo para que igual no se despedace la papa y la carne no quede muy cocida. Entonces lo tapamos y lo dejamos así. Bueno amigos acérquense. Checamos la calidad. Ahí está. Pues esto ya quedó. Bueno mis queridos madracitos así quedó la comida tan rica que hice. No es por nada pero me quedó sabrosísimo. Junto con el arrocito este blanco que está para chuparse los dedos. Vamos a acompañar con un chilito habanero y un limoncito. Gracias a mi mamá que me enseñó a cocinar. Gracias mamá te quiero mucho. Bueno amigos. Hola amigos. Esta es la presentación del platillo. Espero les guste. Acompañado de un rico arroz. Acompañado de un rico arroz. Bueno amigos. Bueno amigos. Gracias por acompañarme. Nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias.